Me invito a este restaurante y empecé con Norma. Yo cocinaba, ella atendía. Era una cuestión de dos. Me acuerdo que siempre discutíamos de por qué venía la gente. Ella decía por la cocina y yo decía que por su atención. Es que Norma era una cosa. Ella sí que era la especialidad de la casa. Con esa sonrisa que tenía. ¡Qué cartel luminoso! Imagínate, entraba la gente y se encontraba con esa pintura. Y ahí nomás se le parecía la Norma verdadera. Más alegre, más luminosa. Y claro, el cliente pensaba que había entrado, qué sé yo, al paraíso por lo menos. Entonces ella le pedía que la siguiera. Que los iba a llevar a la mejor mesa. Eso se lo decía a todo el mundo. Que los llevaba a la mejor mesa. Y todos se lo creían. Porque si ella te llevaba, era la mejor mesa. Te hacía sentir como si fueras el único. Con Franchico nos reíamos. Porque cada vez que iba a la cocina, todos, todos, mujeres, niños, hombres, todos, todos, se quedaban como embobados mirándola. No sabía si llegaban a la tierra, si era un fantasma, si... Tenía miedo que no volvieran. Y ahí, los volví a sorprender. Anotando todo ahí, mirá. Junto a la caja. Paradita como... Por arte de magia. Como un ángel. Mi ángel. Y si el tuyo... No está aquí. Tenés que ir a buscarlo al otro lado. Hasta que lo encontré. No está aquí. 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 Gracias.